¿Aló, abuelita? Raúl No, mi mamá no está en la casa Salió Ya, chao ¿Aló, abuelita? Ya, chao Solo cruzamos las miradas Y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar La vida Todo nace con una sonrisa Y con el deseo De estar contigo para siempre Solo es tú y yo Hasta el fin del mundo Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la mierda Yo te necesito para siempre y no quiero perderte Con un beso tuyo cambia de colores este mundo Nunca más te alejes Quédate conmigo para siempre Para siempre Chalo ¿Dónde está? Salí Salí a encontrarme con Carlos ¿Y? Ay, Tere ¿Qué te puedo decir? Solo cruzamos las miradas Y nos dimos cuenta ¿Qué? ¿Qué? Ya te conté Quiero detalles Ay, Tere ¿Qué detalles? Dos almas que se encuentran En el fragor de la noche En un hospital solitario A oscuras Él Un doctor fornido Que ese día se encuentra de turno Ella Una humilde belleza andina Queriendo huir de su pasado Llega al hospital y le dice Doctor, por favor Cúreme esta herida que tengo en mi corazón El doctor al ver el hecho Rompe el juramento de doctor Y se avalancha sobre ella Y le rompe 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 Hasta que te van a escuchar ¿Pero fue así o no fue así? No, no fue así Además no fue en el hospital Fue En un café Ay, pero seguro fue así de intenso Con todo el tiempo que te estaba esperando el doctorcito Que nunca te decías Seguro se avalanza sobre ti Y contra la pared Te hizo No, no, no Mejor Te voy a contar como fueron las cosas Para que no estés inventando ¿Qué le tienes que contar? De una novela Una novela que se estiró mucho Eso Ay, ya En tonteras pierden el tiempo, ¿no? Qué raro que Grace no está en la cola Ay, la Grace ahí ya se peleó con el Nicolás Ay, mi hija, pobre ¿Ah? ¿Tu hija pobre? ¿Por el Nicolás? Eso es porque la pichón últimamente está bien espesa Oye, ¿qué te pasa? Ella está embarazada Por eso está así Yo le digo nomás, Pei Ya no está cansando Ella se fue por el frente ya Pero un momentito No, no Muy pronto se va a ir a Hawái No, no Un momentito Nicolás y Grace no pueden dormir juntos porque no se han casado aún Hicieron las cosas mal, pero ahora se está portando muy bien y muy pronto se va a arreglar todo ¿Está claro? Ay, Charo, pero él se puede aburrir Ay, tape ¿Perdón? Si Nicolás quiere a mi hija, él sabrá esperarla Es más, voy a hablar con ella, permiso Bravo, la vieja La Charo en esas cosas es muy inflexible ¿Está libre? No, ocupado ¿Ustedes? ¿Están huérfanos? Sí Un poco ¡Suscríbete al canal!